¡Oh! 1815 en la República Argentina, hoy en nuestro WhatsApp de la radio en el 116404-1015 Estamos preguntando situaciones, lugares, lugares icónicos, lugares donde la pasaste tan bien, donde fuiste tan feliz, ibas y venías Me cuenta alguien que no puedo decir quién es porque es absolutamente reservada y yo soy muy reservada Y las conversaciones que mantengo con esta persona también, dice mi mamá, espero que no esté escuchando la radio Pero le decía que tenía un 15 y terminaba en Tesoro Bailable de San Miguel o recorriendo Boriches por Triunvirato Eso es muy de hacer esas cosas, nosotros, nosotros los chicos Sí señorita, después se les pasa Después se nos pasa, vamos queridísimo, no me sale el nombre, a ver Ramil Hola negra, genia, clásico de clásicos en zona sur, mi club de Banfield, aún vigente y a Iceland en Quilmes Hola fisuras Hola fisu Yo era bitue de Engelberg 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 Ya no me estoy acordando, perdoname, pero me estaba acordando de otros lugares que hemos visitado Halley, también Halley ha sido un lugar donde hemos ido Sí Vos sigas a Halley Sí, lo nombraron antes Ah, porque acá en Árabe si se vuelve donde estábamos Sí, se está copiando Se está copiando Porque nos están escuchando de un montón de radios y colegas de Radio Nacional Me dice, mandale un saludo a la negra Bernasi que los de Nacional estamos escuchando el programa Eh, chicos, escuchen a la gente de Nacional, no me escuchen a mí María Eugenia Igual siempre se pará, todavía no vamos Perdóname Estamos haciendo la ronda Perdón Te perdiste, me lo tuve Me perdí, boludo Me perdí, me perdí Perdóname Lo perdimos un ratito al Árabe, pero ya lo volvemos a tener No, porque yo con la corte, la que empezó mal fui yo, porque la corte a la Barbie Porque me acordaba, de Ave Porco, de Halley Eh, bueno, de Morocco, todo lo demás Moro, con Dorado Pero hace mucho tiempo había uno por Córdoba donde yo veía sumo y donde vimos a Geniol con coca Eh, el Einstein Café Café Einstein Café Einstein El café Einstein Mamadera Es tremendo los lugares, chicos Adelante, pero Engelberg Sigamos con Engelberg Engelberg, de Belgrano Y después conocí al amor de mi vida en Acabar Acabar El bar de teléfonos de Flores Acabar Hoy día, si vuelve, sería con Celus, la Prinzi Había Fonobar, claro, había Fonobar Había teléfono Había Fonobar en Sitges, también en un bar de, acá de la avenida Córdoba Barbie, yo conocí a mi actual marido, con el que llevamos 25 años juntos, en Bunker La meca gay por excelencia de esa época, después pasó a ser un garage Y creo que ahora construyeron un edificio Un abrazo, dice Flavio Tengo más Hola, Enterprise Hace unos años la derribaron Y el castillo ahora es un shing Los dos de Mar del Plata en la avenida Constitución Saludos, dice Adri, desde Mar del Plata Hola, mangas de locos lindos Yo iba a bailar a la luna de Avellaneda, que estaba al lado de Hollywood Primero, previa, en un drag store que quedaba a unas cuadras Ahora que me asumí gay, mi actual boliche preferido Es el Bach ¿Cuál es el Bach? Bach Bar, en la calle Cabrera Te adoro, Negra, dice la colo de Lanús Grande, Negra, mis mejores recuerdos están en Skylab de San Justo Qué hermoso recuerdo, te amo, Nigra Aguante el rescate de San Martín, que vuelva Rescate Hola, chicos, genios No tienen ni idea de lo que es adrenalina Si no fueron a Lola Bailable en la matanza Mamma mía Descampado todo alrededor Dice, la Barbie hubiera sido feliz ahí Aguante City Hall, dice además Adelante Negra, Coyote de San Miguel Coyote Coyote Lo dejaban pasar siendo menores No existía despedido documento, no existía nada Después lo cerraron porque lo pató, mataron a un pibe Pero nada, un descontrol Nada Qué descontrolados los lugares Neguita de equipo, ¿cuántos recuerdos? Los reservados de Dimensión a venir a Córdoba ¿Cómo olvidarlos? La France y Cinema también Hola, Negra y Mesa El lugar emblemático en Monte Grande fue Infierno Mis mejores momentos de adolescente los tuve ahí Hola, Negra Nos pegamos un paseo a la adolescencia Soy Rubén de Lanús Acá en el sur, Buenos Aires Metro, La Casona Trax, Tivoli Y la fábrica París Y otros más Y en capital, Puerto Megadisco ¿Qué más tenemos? Mi lugar era Cuernavaca Danza Inclu En Quilmes En Quilmes El Dragón El Dragón Los de ahí venían del piso Perón Entre Mario Bravo y Bulmes El piso Qué lugar Más madera Nunca vi un lugar que llamé el piso Porque ya terminabas en el ¿Dónde terminás? En el piso ¿Sabes dónde quiero terminar la noche? En el piso Estos son los ganglios No es el oído lo que me duele Son los ganglios ¿Voy a comer? ¿Me revisás vos? Yo te reviso, ma ¿Vos sabés? Yo estoy ¿Cómo? Estuve en la salita de ahí De la sociedad fomento Esto me duele Ahora entendí Son los ganglios Son los ganglios Me viene los ganglios Inflamado ¿Puedo ver una infección ahí? No, no quiero tener una infección No, no quiero tener una infección Callate No, no tuve paperas Pero no voy a tener ahora paperas Si no la tuve de chica La manga Ya lo dije Negra hermosa Salíamos Ahí está Negra A los demás Yo soy de Moreno Pero iba a bailar a San Miguel San Miguel también Sí Yo iba por la calle de Tribulato Cuyen Tribulato Cuyen Riu Club Son El Ángel Viejo Lobo No conozco nada de todo esto Pierina Bailes que la verdad Altos recuerdos Con mis grupos de amigos Que cada vez que salíamos Éramos más de 20 Y copábamos el hondo Cada vez que salíamos Saludos a todos Negra hermosa Adelante Negra Sem En Moreno Aparte de Wall Street Monumental El CCP Sem Cuando entraban los hombres Era obligatorio Tener zapatos Hermoso Como recuerda Mi querido Moreno A mi no me dejaron pasar una vez ¿Por qué? Porque no tenías zapatos Pero tenías unas ganas Tenías unas ganas De coger desenfrenadas De charol Eran las ganas Tenían nores Mis zapatitos El zapato no tendré Tenía kickers Extract large Sí, lo traje Lo tengo en el culo Todo Búscalo 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 Sacalo si vos podés Si yo me los pongo Soledad Revíseme la cola Por favor Que los traje puestos Revíseme la cola Hola Negra linda Yo me acuerdo de Crazy Lo más grande Que tuvo Glau Crazy Hola gente hermosa Yo iba a Rancho Aparte Y a CCP Todo de Moreno Todavía vive CCP Rancho Aparte El placer de sombra Eso fueron los 70 Y los 80 Fue algo grandioso Los mejores americanos De la historia Y del mundo Ay los americanos De hoy los americanos Me vuelvo loca Me encanta Bueno menos Nadie de acá Fue a hablar Mau Mau No No Yo no llegué No 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 conozco Mau 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 era un boliche Pero iba la gente bien Porque son de los del lado del río Me parece que es toda la zona de Martínez Para arriba Los que los bien van ahí No nosotros Mau Mau Se le decían ahora Mau Mau Estaba pensando Que boliche Estaba pensando Oye Y pensé Me va chicos Tengo la cabeza Hoy medio ida Adelante Hola locos de mierda Yo antes iba a un boliche Que se llamaba Copadísimo Bailable Quedaba en San Miguel Dice Que tiempo es aquello Eso era baile Hoy es un supermercado chino Copadísimo Bailable Me vuelvo loca Era de mi vida ¿Qué? Acordate Yo soy de José Cepa Pero yo voy a bailar Ananday Emiliano Coco Lope Eso es San Miguel La mejor boliche Esa Ah no Me estaba acordando Me estaba acordando Cuando uno va al campo Que están los boliches de campo ¿No? Los boliches de campo Que son siempre los mismos Y si no En la ruta Estaba Bueno las 3C Que es la casa comida y concha Y después está también Había uno cerca de Bransen Antes de la vuelta de la muerte O por ahí Antes de la vuelta Que es tremenda La vuelta de la muerte La vuelta de la muerte El rancho de Goma El rancho de Goma El rancho de Goma Y al rancho de Goma Que iban todos los de los pueblos Que iban por ejemplo Se volvían a las 4 Directamente a hacer el Ordeñe Al tambo Directamente Y eran mucha gente De los campos que iba Boliche, boliche, boliche Piso de tierra Y a veces venía alguno Vino Dupré a cantar Vino Dupré Y se ponía como loca Y venía a algún lugar Pero ahí ni siquiera Escuchabas el ruido De los Viste los zapatos Que van en los lugares Que hay No sé En el coso de bomberos Que van todos a bailar Bailan en redondo Unos pasodobles O lo que fuere Enrique Rodríguez Y van haciendo Los piecitos se van Vos escucha La orquesta O la música Si no hay orquesta Y van todos en redondo Y vos te metes ahí En la cola Es como cuando van todos A la piedra A la meca A la meca Van en redondo Dando vueltas Hermoso Yo, vos sabés que En un momento Entré al centro friulano Castelmonto Ahí, en el centro de Tano Fui y íbamos A levantar Tana No, no hay nada Te gusta, no No, me encantan las Tanas No hay nada más lindo Que las Tanas Que vuelven loca Loco, loco Pazzo, pazzo Labio gordo Teta pa' compartir No pida de más Es como si fuera Una lasaña Es un espagueti Es algo rico Es algo abundante Entre los friulanos No canta el monto Ahí en Pablo Podestá No íbamos Pablo Podestá Y las Tanitas Te bailaban La Tarantina Yo bailaba Tarantina Y ahí conocí Que la polenta Que comen ellos La comen como el pan ¿Viste? Sí Yo comen buen Y yo comen A toco polenta Y después damos unos besos Con uno vino Una carra Qué ganas de comer polenta Yo sé como si fuera invierno Invierno Tengo un frío Como si fuera invierno 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 Nos clavamos una polentita Dale Nos clavamos una polenta En un minuto Pero mirá esta música Que nos lleva Hacia dónde te lleva Opa ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo!